Mantener limpio nuestro medio ambiente es importante para garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales. Con ese objetivo, la Asociación Cívico-Cultural y Bienestar Comunitario realizó una limpieza en el río El Naranjo en el marco del proyecto San José El Naranjo sin Basura en el municipio de Jujutla. El objetivo es poder dar por lo menos un poco, un poco en el cuido y la protección al río. También estamos haciendo, últimamente hemos puesto unos basureros, hemos puesto 34 basureros, los cuales van a servir de mucho para que todas las personas puedan utilizarlo. Con estas acciones hacen un llamado a los habitantes de esta comunidad a no tirar la basura en estas áreas para prevenir enfermedades que atenten a su salud. Pues prevenimos lo que son casos de diarrea, casos de infecciones, pía respiratoria, ¿verdad? Aparte de eso, estamos ayudando a desinfectar lo que es el agua, ¿verdad? También exigen que las autoridades apliquen las leyes y sancionen a las personas que contaminan estas zonas. Estamos haciendo un esfuerzo para tratar de ver de que se reduzca esta gran problemática que tenemos en nuestras comunidades. Y lo hablamos no solamente en nuestra comunidad, es una situación que se está dando a nivel de país. Estas organizaciones continuarán con estas actividades con el fin de mantener un ambiente sano. Este es un informe especial de Canal 5 Carasucia en Aguachapán. Para Telenoticias 21, Odir Palma.